Casi toda mi vida desde que era en la universidad estuve escribiendo sobre la falsa historia que nos habían dado de Sebastián de Belalcázar, fundador de Cali, de Popayán y de Quito. Y nos habían mostrado pues desde las órdenes de la cruz y de la espada con que nos conquistaron y colonizaron que el señor pues no era nada malo, resulta que era un asesino. Cuando llegó a Colombia se llamaba Sebastián Moyano y tenía a su haber, se había matado a carrote limpio a su hermano. De manera que cuando a un criminal de estos que hizo todo lo que hizo Sebastián de Belalcázar lo tumban en su estatua ecuestre, pues indudablemente hay un altísimo significado que ojalá el país y el mundo lea y hay una satisfacción para quienes creemos que esa clase de estatuas hacía mucho tiempo debían haber sido derribadas.